¿Qué pasó con los años perdidos de Jesús? Ah, de una, sí. De una. Ya, cuente, cuente. Bueno, Jesús siempre quería que uno refrescara primero la garganta antes que hablar. Ya lo querés. ¿Qué pasa? Ya. Ya, venga, venga. De vida, quiere, quiere de vida. Quiere de vida. Les cuento. Los libros sagrados que cuentan acerca de la vida de Jesús, sus apóstoles, otras tantas historias que hablan sobre los ángeles primigenios que vivieron junto con Adán y Eva antes de él y algunos que atravesaron en la tierra y se quedaron a vivir acá, son los que componen lo que se conoce como libros y también evangelios apócrifos. Vale decir, en algún momento los textos que narraban todo este tipo de historias que les estoy diciendo era, por mostrarlo en aspecto visual, era como un turro de este hola. Así. Y en algún momento por una decisión humana, porque la gente cree que la Biblia es un libro redactado por Dios de comienzo a fin y que alguien le escribió. ¿Y no es así? No, no es así. Son, de todas estas historias que han existido siempre, en algún momento se eligieron algunas de ellas, las que vieron que correspondían, las que se pudo confirmar su autenticidad de autor, etcétera, etcétera. Y si yo le digo, el libro original es así, la Biblia es como poco menos que una quinta parte de eso. O sea, es más lo que está afuera que lo que está adentro. Y que tuviera una lógica. Y que tuviera... Yo no sé lo que pasa es que aquí a veces... Espero que la gente no se moleste, pero la forma en que efectivamente... Esto es un hecho histórico, no es una opinión, o sea... Esto es total. La forma en que se eligió la Biblia fue exactamente de la siguiente manera. Fue en el concilio de Constantino, creo, que se pusieron sobre la mesa todos estos libros y le pegaron una patada a la mesa y los que se cayeron, eso no corren. No, ¿Pero así de...? Sí, 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 no, pero es un hecho histórico. De hecho, no hubo un intento de ocultarlo. Se hizo así, como encomendándose a la divinidad. No, 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 pero es súper al azar en el fondo. O sea, al azar entre comillas. Ahora, tengo entendido que después igual dije, no, pero ojalá hubiera quedado y se cayó. Fue medio así. Hasta es mejor que le hayas pegado una patada a la mesa y que haya habido alguien que uno no tiene idea con qué valores, con qué principios, con qué intereses. Pero fue de una preselección. Y fue de una preselección. Igual la visión de una preselección. Lo pasaron por varios filtros hasta tratar de darle una autonomía. Pero bien, el caso es que dentro de esa historia sí hablan de Jesús entre los tres y los tres años. Porque en la Biblia está Jesús, está la huida a Bethlehem, ¿Cierto? O Bethlehem, ¿Cómo se le dice? Por el evento porque están matando a los primogénitos, como también sucedió con Moisés. Y bueno, y de repente le guaguita, después crece como niño, comienza a predicar ¿Qué hice? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo se arregló? ¿Qué dijo cosas todas? No, porque Bethlehem y quedamos las dos colgadas, entonces nos miramos, ay, es como que aprendimos algo nuevo. Porque así se llama realmente, porque la gente que vive bien, no son tontos, está muy lejos de hacerlo, la gente que vive bien Belén, bien Bethlehem, así se llama. Claro. Claro. Que como la gente no vive... es como el tema de lo tonto, no de la... No, pero si no son, ¿cómo puede ser tonto? No, pero no es una posibilidad. No es una posibilidad de conocimiento, entonces. no es inteligente saber cosas. Pero un detalle, agudo. Entonces, finalmente, ellos comienzan a crecer, y hay un capítulo muy interesante, que es cuando Jesús, obviamente, se pierde, porque está con su padre, no su padre, de que los germinó, pero está con José, José, obviamente, y José, ya, 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 y de repente, él siendo un niño, tres años tenía, se pierde entre la multitud, y de repente, mira, hay una, de hecho, hay unos videos que se pueden poner, que acompañan eso, que está sacado de Jesús de Nazaret, y este niño se pierde, ¿cierto? y comienzan a buscarlo. Pero además, no es menor, que se pierde justo en el periodo de la pubertad. Exacto. No, no, pero sí, ya que era, no, no, pero ya que era muy chiquitito, aquí tenía tres años, fíjate. ¿Tres? Tres años. Ah, ya. Si no se sabe, la Biblia no habla de Jesús, sino hasta los tres, desaparece, pum, y se salta a los treinta. Pero espérate, se pierde por algo, hay algo que... No, él se fue, pero él se fue, porque había cerca un lugar sagrado de rezo, y él comenzó a hablar sobre la, sobre la palabra de Dios. Y él, como que le hace una pregunta... Ah, si de chico tenía conciencia, lo pago el quita. Sí, pues obvio. Entonces, como que él va a decir, pero ¿por qué te fuiste? Te estamos viendo en la escena, según la creación de la serie de Franco Zeffirelli, cuando él muy chiquitito ayudaba a su padre. Al ver esta imponencia, se pierde, y le hace una, como una especie de revelación a José, y le dice así como, pues yo no me perdí, no me arranqué, simplemente estaba haciendo las labores de mi padre. Entonces, ahí vienen las interpretaciones, que si era a él ayudarlo a vender cosas en el mercado, como ese cabrito que llevarlo, o es simplemente a su padre, Dios, que estaba en un lugar sagrado, repartiendo su palabra. Bueno, de hecho, ahí estaba él con su ojo azul, y obviamente que ninguna persona en el medio ambiente podía tener su abuelo. Perdónenme la ignorancia, y también me suman los chiquillos, estoy aprendiendo algo nuevo. Yo pensé que en la época, en lo que yo sabía de la historia, que él desaparecía, entre los 12 y los 14, por ahí. No, 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 era un niño. Es que a los 3 años, muy chico además, y como para tener como cualquier tipo de... No sé, claramente. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? ¿cachai? Y comienza a declarar, y ahí es cuando lo pide, porque están los hijos todos desesperados, y está obviamente predicando. De hecho, lo que, la conversación, que sí está en los libros de la Biblia, dice lo siguiente, cuando por fin José, se encuentra con su hijo, después de buscarlo desesperadamente, y esta gráfica, nos muestra cuál fue el diálogo, que se sostuvo entre ambos. Entonces Jesús le dijo a José, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Más José y María no entendieron las palabras, y Jesús volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, sus padres, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia, para con Dios y los hombres. Claro, como les explicaba, con este capítulo, la vida de Jesús, se despide, o sea, hasta ahí, nos saltamos completamente, hasta que comienzan obviamente, los evangelios de los apóstoles, que cada uno de los que tiene el libro, y comienza él ya, como adulto, un hombre de 30 años, manejándose obviamente, entre las personas, haciendo milagros, predicando palabras, y un largo etcétera. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Y esta la comprobación, así, físicamente, porque tú caché que, desde los 3 años, los 33, morfológicamente, tenía un cambio muy notable, o sea, no te podías parecer nada. Escúchame, hay diferencia, ¿qué personaje? Hay diferencia de la, porque no se sabe con precisión, porque lo que pasa es que sí se sabe que él murió, porque quedó, obviamente, supuestamente está en la Biblia, en los registros, cuando fue puesto a prisión, era un justificado, que lo mataron a los 33 años, y que él llevaba 3 años predicando, por eso se sabe, que volvió a los 30. La edad, de que tenía 3, pero hay gente que se muere, entre los 3 y los 5, y otros que lo sumamos un poquito, a los 3 y los 6, pero claramente un niño, un infante que está, en el primer año, si no en pre-kinder, el primer año básico, no es más grande que eso, y de ahí desaparece, vuelve como un adulto. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con este hombre, en aquel entonces? Los evangelios apócrifos, se encargan, de resolver ese misterio, de hecho, hoy día me estoy haciendo cargo, de los evangelios apócrifos, por ejemplo, la gente que es mormona, que son, que siguen a los santos, de los últimos días, ellos, tienen su interpretación, y según ellos, Jesús vino a Sudamérica, en donde aprendió, con una especie, de seres sagrados, ellos interpretan, eligió, claro, es que no es que lo interpretan, supuestamente, es que es otro tema, pero pasarla corta, en la época de los pioneros, del antiguo oeste, un muchacho, de 14 años, que él decía, tener visiones divinas, le pidió a Dios, que por favor, había tantas religiones, que cuál era la verdadera, y él le dijo, se la presionó, Jesús y Dios, en la pieza, y le dijo, anda a tal cerro, suelo, y escarba, y había unas tablas, escritas en oro, que era la verdadera Biblia, como que la Biblia, que nosotros leemos, es falsa, y que la verdadera Biblia, es la que escribió Jesús, cuando estuvo en Sudamérica, entre la niñez, y los 30 años, pero es otra historia, lo evangelio apócrifo, lo que dicen, entre otras cosas, es que él, tuvo varios maestros, que él, fue un viaje oriente, y que él, dicen, porque es una especie, de contemporáneo, no, relativo, en realidad, lo separa el 500 años, de Buda, que fue, y con los herederos, del conocimiento budista, los aprendió, y los impartió, a su manera, según su raza y cultura, cuando fue de vuelta, hay un video, de hecho, que lo explica, con un poco menos de sutileza, pero mira, aquí va, ¿Pudo Jesús, haber estado en contacto, con las enseñanzas de Buda? ¿Es posible, como piensan algunos, que viajara a la India, en sus años perdidos? Existen antiguos escritos, persas e indios, que afirman, que Jesús, estuvo en la India, aunque no podemos, estar totalmente seguros, de que fuera, aún así, la prueba, está en sus enseñanzas, cuando se comparan, con los escritos, sagrados del budismo, Algunos estudiosos, han encontrado, considerables similitudes, entre Jesús y Buda, se dice que, como Jesús, Buda curaba, milagrosamente, a los enfermos, que andaba sobre el agua, o que alimentaba a multitudes, con sólo unos panes, ¿Influyeron las enseñanzas, de Buda en Jesús? Se pueden ver similitudes básicas, como la verdad, la no violencia, el amar al prójimo, ayudar a los pobres, y a los oprimidos, la frugalidad, y la sencillez en la vida, lejos de la ostentación,